Buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo de presentación vídeo reseña de Make and Break, un juego de 2 a 5 jugadores con una opción aproximada de unos 30 minutos a partir de 8 años y editado por Ravensburger, que desde aquí le mandamos un saludo por habernos hecho llegar esta copia, su autor es Andrew and Jack Lapson, el juego está en castellano de Ravensburger como he dicho y básicamente este juego es de habilidad, tenemos unos 10 bloques bastante pesados grandes, tenemos un temporizador y tenemos las diferentes cartas, que tenemos cartas de diferentes entre niveles del 2, 3 y 1 y las rojas que son aún más difíciles y tenemos un par de dados, entonces qué es lo que tenemos que hacer, bueno como os dais cuenta esto viene en el inserto y viene muy bien todo guardadito, vamos a ver cómo se juega, bueno pues ya estáis viendo el temporizador, esto cuando se guarda se guarda así, cuando queremos jugar lo colocamos aquí, las cartas las colocaremos aquí y decidiremos si vamos a jugar con el nivel fácil o con el nivel difícil, imaginemos que vamos a jugar con el nivel difícil, entonces lo colocaremos así y pondremos esto aquí, entonces en función del número de jugadores se van a sentar en la mesa y los puntos van a ser como en los juegos que se comparten con parejas, por ejemplo, si aquí hay un jugador y aquí hay otro, lo que hagan entre los dos, esos son los puntos que tienen estos dos jugadores, si aquí hay otro jugador y aquí hay otro, lo que hagan entre estos dos tendrán esos puntos, entonces este jugador tiene que sumar las tarjetas que ha ganado de aquí con las que ha ganado aquí, si tiene aquí 5 y aquí tiene 7, pues tendrá 12 puntos y el que más puntos de victoria tenga al final de la partida será el ganador de este make and break, ya está, ahora cómo se juega, bueno pues tenemos diferentes modos, tenemos el modo básico y el modo avanzado, la gracia es jugar con el avanzado, el básico es simplemente esto, esta cara del dado, pero si jugamos con el modo avanzado pues básicamente el jugador que le toca tirará los dos dados y aquí este tenemos el dado de tiempo, tiene un 1, un 2, un 3, que será lo que vamos a contabilizar en este reloj, por ejemplo dos de tiempo, aquí tiene un esto y cuando lo tengamos colocado le daremos al estar y empezaremos, se saca la tarjeta y tendremos que ir haciendo las diferentes figuritas que nos salen aquí, cuando se acabe el tiempo todas las figuras que hemos conseguido pues serán los puntos que hemos hecho, como hemos dicho, como es un juego que vamos jugando en pareja, las figuras las vamos a tener que hacer entre los dos jugadores, por ejemplo, si aquí estoy yo y aquí está el otro jugador, yo tendré cinco bloques y el otro jugador tendrá otros cinco bloques, entonces si sacamos esta tarjeta tendremos que hacerla entre los dos, venga pues tú pon esta figura, vale yo tengo que poner esta, el otro pondrá esta, bueno es que he cogido una muy complicada, pero bueno, la vamos a ir colocando como nos viene en el dibujo y una vez que la tengamos, se llama make and break, construye y destruye, entre comillas, pues tendremos que esto así, una vez que ya lo hemos construido, mientras que el tiempo está transcurriendo entre los dos jugadores, cuando el resto de jugadores nos diga vale está correcto, pues tendremos que desmontar cada uno cinco piezas y una vez que ya lo hemos hecho, de una en una eso sí, habríamos superado la tarjeta, lo cual sacaríamos la siguiente hasta que se nos acabe el tiempo, si os dais cuenta algunas salen con colores y otras salen así como rayadas, las rayadas da igual el color que le pongamos en esa figura, cuando se acabe el tiempo las cartas que hemos acertado, pues las colocaremos entre los dos jugadores y esos serán los puntos, como hemos dicho, al final de la partida que más puntos de victoria tenga con las dos laterales de sus cartas, pues el ganador, ya está, ahora ese sería el modo básico, luego tenemos el modo avanzado que es, como hemos dicho, tiramos los dos dados, se elige el tiempo y se hace la diferente la diferente prueba, imaginemos que sale, vamos a ir explicando qué hace cada cara, esta cara que sale aquí, sale un bloque en vertical y otro en horizontal, es que un jugador va a poner sólo los bloques en vertical y otro jugador los va a poner en horizontal, luego tenemos este que es el de riesgo, tenemos que decir antes de empezar cuántas tarjetas creemos que vamos a ser capaces de acertar, si acertamos pues las ganaremos, luego tenemos otra es la del describir, aquí sale un bocadillo con los bloques y eso significa que uno va a coger la tarjeta y sin que la vea el otro, tiene que describirle cómo la va a colocar, pues por ejemplo tienes que poner una blanca horizontal, ahora al lado una amarilla, ahora en vertical pon encima de la amarilla una azul y una marrón, así se lo va a ir describiendo y la tiene que el otro colocar, luego tendríamos también la mano que sale un dedo, que es cada jugador sólo puede usar el dedo índice, entonces entre los dos, si esta es la mano de un jugador y esta es la del otro, lo van a ir colocando así, cada mano pues tendrá que, esto es súper difícil o sea y encima con el otro jugador pues lo tienes que hacer, luego tenemos el modo básico que es cinco bloques cada jugador y por último tenemos la ronda de la bomba, cuando sale esto digamos que el juego se para, digamos me toca a mí, tiro, me sale la bomba y empieza el juego de la bomba, en qué consiste esto, yo soy el que le ha salido la bomba, coge el temporizador y lo pone en lo que quiera, a lo mejor lo puede poner en uno, lo puede poner en dos o lo pone en tres y le va a dar al play y lo va a poner boca abajo, entonces no se sabe cuánto tiempo es ni cuánto va a durar, entonces digamos que dice empiezas tú, empiezan a hacer, saca la tarjeta, venga, empiezan a hacer esa, la hacen perfecto, le toca al siguiente, al siguiente, al siguiente y al que le explote digamos que cuando se pare el tiempo va a coger una carta de penalización y eso al final de la partida pues tiene puntos negativos y ya está, digamos que el que le ha salido la bomba, ese turno como que no juega, le volvería a tocar y volvería a jugar y ya así jugaría su ronda normal y ya está, al final de la partida el que más puntos de victoria tenga en este make and break pues será el ganador. Ya he visto un juego de habilidad, un party, que lo podéis jugar con cualquiera, lo podéis jugar con adultos, lo podéis jugar con niños, yo lo he llevado a talleres con niños y la verdad es que funciona de maravilla, lo he jugado al modo básico sin describir y tal, pero han llegado a jugar niños hasta de 5 años, o sea que aunque la caja ponga de 8, si jugáis al modo básico lo pueden jugar niños pequeñitos, o sea que es un juego muy recomendable y ya os digo, un party super gracioso, los bloques muy chulos, lo de venga que se nos cae, no sé qué, ya lo tenemos montado, ahora hay que desmontarlo, no sé, dejadme en los comentarios que os parece este make and break, si lo conocíais y dejadme también juegos similares a este make and break para que veamos qué nos parece y nada, como siempre si ha gustado el vídeo le dais a me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!